La voz es el sensor, cada cosa no hay perdida en su mar Siempre apóñatelo, evitando así en la otra La voz es el sensor, cada cosa no hay perdida en su interior No voy a hacer el sensor, cada cosa no hay perdida en su interior Y la voz es el sensor, cada cosa no hay surgir Aún vivo y a la vida más que lo que pasa acá Ya no sabe lo que a ver, su verdad que ahora me escucharás Sin pensar nunca de su visión, de su futuro Sin pensar nunca de su visión, de su vida más que lo ponemos Aquí la verdad Aquí la verdad Aquí la verdad Aquí la verdad A partir de un disparate, mirarás que no irás más allá Y ya no sabes lo que hacer, sobre que haya nadie escuchará Si no sale nunca de su visión, de su curvo, nunca despedirá de su negación Y ya no sabes lo que hacer, sobre que haya nadie escuchará Y ya no sabes lo que hacer, sobre que haya nadie escuchará